No, no, la decisión la tomó la administración. No, hay una orden, una notificación, no es una orden administrativa, es una notificación. La orden está vigente, no se cambia. No, la que está vigente es el anejo 5 que establece que son voluntarias. Yo no recibí ayer ninguna orden administrativa, yo recibí ayer una notificación. Perfecto, perfecto, recibí la notificación. Yo tengo inmunidad parlamentaria, yo se lo dije a Tatito. Exacto, yo soy el sargento de armas. Por eso, nosotros vamos a tomar la determinación que ya habíamos. Pero no me voy a poner la mascarilla, no me voy a someter la mascarilla. No me voy a hacer. Mi gente, aquí me está informando el sargento de armas que tengo que abandonar el hemiciclo porque no tengo mascarilla. O sea, no me están sacando a mí, los están sacando ustedes, los constituyentes. Qué bueno, qué bueno que vean la cosa que hemos pasado aquí durante todo este cuatrenio. Bueno, nosotros pues tomaremos los pasos que tengamos que tomar, las acciones que tengamos que tomar, pero no vamos a someternos a una orden que nos parece irrazonable, nos parece injusta y nos parece totalmente atropellante. Están violando la inmunidad parlamentaria de esta servidora y ustedes son testigos. Así que, vamos a tomar las medidas correspondientes. Así que, los mantendré informados. Dejándole claro, con todo el mayor respeto, que no es un asunto personal mío. No, es totalmente irrazonable, no se justifica, esto es un capricho. Yo no quiero pensar que esto tenga que ver con voces y el proyecto 1948. Esa es su posición, no es la mía, pero sabes que yo siempre la traigo con mucho respeto y deferencia. Es que esto no es cuestión de respeto. Yo no me estoy quejando de que me se lo tengo no con respeto. Yo estoy diciendo que están haciendo una violación de mi derecho constitucional de estar en este lugar. Y entonces, vamos a tomar los remedios que haya que tomar. Está en su derecho. Así que, ya el pueblo de Puerto Rico sabrá. Nada, me acompañan hasta la salida. ¡Viva! ¡Viva! Mi gente, estamos en el 2024, no se olviden de esto, que no se olviden de esto en el momento de ejercer su voto, no se olviden de... Mira mi amor, no puedo estar contigo porque me sacaron, porque no me quiero poner mascarilla y no me la voy a poner, así que buenas tardes a todos. ¡Saludos!